V2 negocia con el presidente del gobierno que los sindicatos sean quienes tomen las decisiones a las empresas sobre las condiciones de trabajo, el empleo y la propia organización de trabajo. V2 es una red empresarial que se dedica a reorganización y soluciones de empresas. Para decirlo de otro modo, que los sindicatos manden y los empresarios se limitan a invertir y a pagar. Esto sería volver a lo soviet, con la participación de los trabajadores en los consejos de administración de empresas y con el derecho absoluto a conocer todas las interioridades de la empresa, incluidas las contables, las financieras y las de estrategia comercial. El comentario que merece esta iniciativa sería jocoso si no fuera porque el presidente del gobierno con el que negocia está tieso de votos en el Congreso, independientemente de que alguna de estas ideas no le parezca mal del todo y le suena bien a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz como ministra de Trabajo. Pero V2 no se para en la creación de soviet, quiere más por ello, y ha hecho suyas las conclusiones del llamado Comité Europeo de Derechos Sociales a favor de una reclamación de UGT sobre los importes de las indemnizaciones en despido en procedente. V2 eleva por su cuenta estas conclusiones del organismo al rongo de normas vinculantes y ha desplegado gran actividad propagandística para crear el clima favorable a eliminar las causas objetivas de despido por el descenso de los resultados de las empresas. ¿Qué te parece esto? ¿Volvemos como al principio? Déjame tu opinión en los comentarios.